ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE es otra locación entramos por otro lado ahora esto tiene mejor pinta vamos a ver si si no llamamos la atención de nadie como les decía actualizó el hay trampas actualizó 2Recorder puso la opción de transmitir en TWITCH barril explosivo uy esos son muchos zombies pero puedo saquearme esto desde aca este bendo tiene mucha mejor pinta digo que el anterior Porque vamos, miren lo lento que lo abre O sea que ya nos vemos venir Que con sigilo Y yo me pregunté, esos cofres se explotarán Vamos a pillarnos todo Y vamos a tratar de llevar los zombies hacia ese cofre A ver qué es lo que pasa Como les decía, ahí me termino Actualizó y puso opciones Uy, estamos en mierda Uy, 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 uy Eso tenía muchas cosas Vamos, vamos Puso opciones de transmitir en vivo Y tal, bastante buenas Estoy empezando ya a verme Un poquito afectado acá Por suerte traje Mucha comida Y bueno, y creo que siempre que me estoy Por cambiar de grabador Estoy a punto de comprar otro Ahí está Perfecto, no, no agarras nada No, 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 uy Esta cosa actualiza y promete mucho, ¿no? Como siempre esta aplicación, entonces bueno, vamos a darle Otra oportunidad, casi le doy un disparo No es algo que quería hacer Porque seguramente alerte a más zombies Bueno, estamos un poquito en la mierda Porque como podemos ver Esta es la misma caja Que el evento de los traficantes ¿No? Claro está Claro está porque la caja es bastante parecida Y... Uy, es que te mueves un poco Y empiezan a venir zombies Y como vemos Acaban de atravesar el barril Así que no creo que el barril explote Habría que ver si le damos un tiro Tal vez No, disparé a cualquier lado Ya tenía una oportunidad de hacerlo Y la barrié Vamos a... A comernos eso Bueno, vamos a... Uy, 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 uy Esto... Estos son demasiados zombies Y no vine, la verdad Completamente equipado para esto Pero... A ver Vamos a comer acá Tengo la fe todavía Vamos a ver Tengo la fe De que si llevo estos zombies acá Contra el barril Joder Bueno, sí Me voy a tener que dar un poquito de manía Para meterle... Acá hay otro, acá hay otro No hizo nada Ah, porque tienen vida los barriles No, ojo Séntate No alcance la verdad Oh, sí Wow Wow, wow, wow Eso estuvo muy... Tiene muchísimo radio de explosión Eso estuvo muy bueno, eh Bueno, y limpiamos todo Ya van sabiendo Tráiganse una pistola Ni se enrosquen en gastar palanquetas Como hice yo Uy No, macho Que toca huevo, eh ¿De dónde salen estos bichos? Claro está Que si hubiésemos venido agachados No hubiese pasado nada de esto La verdad Vamos a ver qué más nos podemos llevar de aquí Estamos a la mierda Porque yo traje varias cosas Y ya veo que voy a tener que dejar algo Como ven la caja la abre muy lento Así que tienen que ya ir Calculando un poquito el tiempo Esto mejora considerablemente el evento del barco Porque el evento del barco era Vamos, te daba cosas medianamente buenas Pero era aburrido A decir verdad Eh, podemos ver que Siguen viniendo zombies O sea que más allá de Uy, me di una katana O sea, lo que hacemos es Directamente matarlos De forma temporal ¿No? Entonces Ya que Wow Estos son muchos zombies La verdad Vamos a venir por aquí Vamos a equiparnos la pistola Tenemos que tener cuidado con los barriles explosivos Yo no sé si llamar la atención de los que hay acá Pues sí, ¿no? Y de paso nos matamos Ah, sí, porque acá hay otra caja Y aprovechamos y nos matamos con el barril Todos juntos Algo que podemos hacer No sé la verdad cuántos tiros le puedes dar al barril Antes de que explote Vamos a matar a este muchacho Tengo el teléfono un poquito caliente Espero que no se dañe la grabación La verdad Porque No tengo No me apetece grabarlo de nuevo Lo bueno es que tenemos un tiempito para Para escaparlo Ahí Ahí Vamos a ver Ahí Miren lo que es esa radio de explosión Obviamente lo que vamos a hacer es Como vuelven a spawnear Lo primero que vamos a hacer es ¿Por qué había dejado ese machete ahí? ¿No? ¿Qué cosa? Vamos a llevarnos todo lo más valioso, ¿no? Obviamente Nos llevamos eso Eso Y después, bueno Veremos si podemos ir a robar Otra cosa que hay que hacer es abrir el cofre Eso también, no me di cuenta Apenas nos matamos a todos Pues abrimos el cofre Como ven Son las mismas cosas que Que nos llevamos Es posible que aquí den placas Y esto la verdad es que es muy útil Y aparte es una muy buena utilidad Bueno, podemos ver que cada vez vienen más zombies ¿No? Esto es algo que hay que tener en cuenta Y claro está que en algún momento Nos vamos a quedar sin barriles para explotarlos ¿No? Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta Igual Ahora, claro Pues no son tantos la verdad De hecho creo que hasta me convendría matarlos Con una lanza Porque no son muchos Esto no va ahí Ahí está Déjame, déjame Tienen 40 de vida Ya no tienen 20 Bueno, vamos En realidad sí son varios Bueno, lo que puedo hacer es aprovechar Y traerlos por acá Habría que ver si una vez que los matas No vuelven a salir ¿No? Ahí Y metemos la tracatal acá No creo sinceramente que el tiempo nos dé ¿No? Para venir por ejemplo corriendo Y abrir la caja A ver, vamos a corroborar Pero no creo Porque por más que sean lentos También es muy lento abriendo la caja No No vamos a llegar Y es más Me atrevería a pensar que vienen más Ah, no vienen los mismos No, vienen más Vienen más, vienen más Sí, sí, sí Vienen más Entonces lo que vamos a hacer Es llamar a esta horda aquí La voy a matar rápido del tirón Con el barril no voy a vender Voy a ir de lleno A ir a abrir la caja Ya van pillando más o menos Como es lo que tienen que hacer Me gustaría Ahí cuando empiezan a sacar los unos Listo Y ahora venimos y abrimos la caja A tope Cuando empiezan a sacar los unos Es cuando hay que correr Porque me imagino Que si quedamos dentro del rango de explosión Nos va a sacar la madre Ahí está Vamos a dejar esto equipado acá Para dejar la palanqueta Uy Esto se está moviendo complicado Esto se está moviendo complicado Veo que Porque me va a anular Nada Sí, sí, obviamente Y si te equipas la palanqueta Mijo Oh Y ya me veo venir Que no voy a poder abrir el cofre Joder No lo quiero dejar en automático Porque Ahí está Porque tengo un arma Vamos a optar por matarlos Antes de que empiecen a venir Demasiados No sé la verdad Si vamos a llegar Esto claro está Que sería mucho más fácil Si alguien mata Y alguien abre el cofre ¿No? Ya vamos ahí Tirando lances Para posibles eventos multijugados Esto iba a ser un video corto Joder Ya está Me veo un video de 20 minutos Todavía la caja Yo creo que esta vez la apro Tengo fe Tengo fe Ahí ya empiezan a venir Pero creo que llego Creo que llego Vamos Yo creo que llego Ahí lo tengo muy cerca Lo tengo muy cerca Lo tengo muy cerca No, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No hay mucho más A decir verdad Ahí Vamos a Uy Vemos que empiezan a venir Zombies por acá La moto si no me equivoco Ya la llené ¿No? Si Vamos a corroborar Si La moto está En la mierda Pero bueno Ya una vez que Claro Lo primero sería Tratar de abrir las cajas Sin que nos vean ¿No? Aprovechando Porque claro Hasta que una vez que nos vean Empiezan a venir muchos Vamos a llevarnos esto Una caja de armas Y yo creo que ya debo tener Los zombies encima Si Ahora vamos a ver Como ubicamos un poco Vamos a dejar la vieja Y confiable Tirada acá Ya no se empieza a dar lag Creo yo que debe ser De la cantidad De zombies que hay Porque son varios Y de que Vamos a dejar acá La vieja ahí confiable Le damos aquí a borrar Va a ser en realidad Más rentable Antes de ponerme A borrar con este lag Directamente dejar ahí No Perfecto Lo voy a apurar acá Y libero otro espacio Usar Perfecto Y ahora simplemente Le doy a coger todo Y yo creo que Que nos entraría Bueno vamos No le voy a dar a coger Todo en realidad Ahí Estas cosas No me las voy a llevar Vamos a ver si hay algo más Por aquí Que no vimos Pero no creo La verdad Vemos que la costa Está súper chula Ahora Vamos Vamos Es el mismo mapa Solo entramos Por otro lado Eso que fue Es un río extraño Están todos súper juntos Eso posta Que debe estar Generando lag Seguramente Vamos a llevar Las pinturas Y la cerveza Y ahora si En este le damos A coger todo En el que nos queda Que debe estar Por aquí arriba Donde era Que estaba Aquí atrás Que no quedó Mucho La verdad Bueno Tengo que Esto Mira Me llevo la pintura Más que la chamarra Me gustaría Llevarme esa chamarra Ustedes saben Que yo soy Muy rata A ver De cual pintura Tengo más Del azul Del azul tengo Pero Un montonazo De pintura azul Así que aquí Dejo la pintura azul Y listo Me voy Bueno Aquí ya tiene Una primera impresión De como es el evento Obviamente cuando vuelva A salir Lo volveré a hacer Lo volveré a grabar Para ver si encuentro Una forma mejor De hacerlo Pero bueno Por lo menos Ya tiene una primera impresión Y ya pueden ir sabiendo Que tienen que llevar Un arma De fuego Para hacer explotar Los barriles Que tienen que darle Dos o tres disparos Y correr Tienen ya también La idea de que Se pueda hacer En modo sigilos Y van con cuidado A abrir el cofre Eso es lo que yo Les recomendaría Vayan con cuidado A abrir el cofre Y luego Cuando ya llamen Atención de la horda Pues bueno Si pueden abrirlos Con sigilo Pues mejor Así que bueno Aquí tienen la primera impresión Lo más destacable Ya si encuentro Otra mejora Que se ha hecho En la versión 1.6.7 Se los comentaré O haré otro vídeo Pero de momento Esto es como lo más El reciente Lo más copado Vendría a ser Así que bueno Espero que les guste Que les sirva Un saludito Y los dejo con el panda Pando, 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 pando Pando, pando, pando Pando, pando, pando Pando, pando, pando I got bras in the lando Tienes de dolina Fando Credit cards and the scammers Hitting no licks in the band Legacy J Screen Lyki L ties in the band L L